Continuamos en tema, amigas y amigos, porque más de 1.200 carniceros del interior tendrán acceso a importantes ayudas financieras que permitirán ayornar la infraestructura de sus comercios de venta de carnes. Es una manera de emparejar los productos que expanden las carnicerías con lo que vendemos en el mundo, sostuvo el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber. El jerarca apuntó que es una buena manera de mejorar la imagen de nuestra cadena cárnica ante los miles y miles de turistas que visita el país cada año y de generar seguridad alimentaria para la población en general. Yo creo que es muy importante poder contar con un crédito garantizado por INAC, que al mismo tiempo le devuelve los intereses a quien cumple y a quien, o sea, no solo cumple pagando, sino que cumple realizando las adecuaciones necesarias en la carnicería, que para nosotros es sin duda un punto neurálgico, no solo por la inocuidad y por lo que nos mandata la ley, sino porque desde el punto de vista comercial, el mercado interno uruguayo es nuestro segundo mercado más importante hoy en día, históricamente el más importante, y la carnicería es nuestro punto de contacto con el consumidor, y de alguna forma tenemos que lograr que ese contacto sea del nivel que tiene que ser y del nivel que son las carnes en el exterior. Inocuidad, calidad y uniformización, en todo caso en los servicios de las carnicerías de todo el interior. Exacto, precisamos una estandarización, precisamos que todas tengan un nivel determinado, no pretendemos tener carnicerías de super lujo, pero sí hay puntos neurálgicos en cuanto a frío, en cuanto a limpieza de la maquinaria, que no significa que esté sucia, sino que puede estar vieja, que puede estar con mucho uso, entonces le facilitamos para que puedan cambiarla, para que puedan renovar. Realmente creemos que es el epílogo de todo un proceso que se empezó con la LUC, cuando nos mandató habilitar las carnicerías de todo el país, hasta ese momento lo hacía cada intendencia. A partir de ahí capacitamos carniceros y lo seguimos haciendo en cuanto a los nuevos conceptos en manejo de carnes, en manejo de inocuidad, de limpieza. Además de todo, las visitamos una por una para decirle las cosas que deberían corregir cada carnicería, y en base a eso es que vamos a otorgar hoy la autorización del crédito, y estamos en condiciones de garantizar ese crédito, porque sabemos cuáles son las necesidades de cada carnicería. Y yo creo que ya la frutilla de la torta es, bueno, acá está la plata, hagan el esfuerzo, los estamos apoyando, y de alguna manera que nadie quede por el camino, porque no pudo afrontar desde algún aspecto la reconversión. De algún modo, supongo, emparejar las bondades de la carne uruguaya en el mundo a través de la venta al público local, que eso también quizás sea observado por el consumidor del exterior y por el comprador del exterior, ¿no? Nosotros recibimos por año, ya se cuenta por millones los turistas, los esperamos seguir recibiendo, y no puede ser que en el país de las mejores carnes, en el país que se presenta como un proveedor de carnes de primer nivel, las carnicerías no acompañen esa imagen. Así que es parte de un todo, es parte de cuidar a nuestro consumidor interno, es parte del consumidor uruguayo, no solo acceda a las mejores carnes como lo está haciendo hoy en día, que las carnes de exportación son las mismas que se entregan en los mostradores de las carnicerías, sino que además de todo lo hagan las condiciones adecuadas. Bueno, los detalles técnicos del crédito en sí mismo se lo preguntaremos seguramente al presidente del Banco de la República, felicitaciones por esto. Recién el representante de los carniceros nos decían, yo le preguntaba fuera de cámaras, ¿qué te parece esta noticia? Es la primera vez en la historia de las carnicerías del Uruguay que nos eligen para dar un crédito. Bueno, me alegro que lo valore, yo creo que nosotros también estamos valorando al carnicero como un socio, como nuestra cara visible, como te decía recién. Así que no solo tenemos que decirlo, sino que tenemos que mostrarlo con acciones. Para nosotros el interior es muy importante, muy importante que accedan a los mismos niveles de calidad. con la dificultad que representan nuestros antecedentes culturales. El uruguayo a la carne no solo come mucha, sino que le da poca importancia a la parte de inocuidad. Y bueno, tenemos que también luchar contra eso, adecuarnos. Ya vimos lo que pasó con el COVID. Todo viene en definitiva de problemas de inocuidad en algún punto del mundo. Hoy está todo muy globalizado, no nos podemos dar el lujo de no ser cuidadosos y en eso estamos.